Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar errores de apt-get en Linux Ubuntu interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, cuando yo utilizo mi terminal que ya sabéis que podemos obtenerlo con Ctrl-Alt y la tecla T si utilizo el comando sudo apt-update y le doy a Enter, me pide mi contraseña y todo empieza a fluir de forma normal pero, como veis, aparece el mensaje, el objetivo, el que sea está configurado varias veces en, la mayoría de las veces, etc.apt-source.list por lo tanto, para solucionarlo utilizo el comando sudo software property gtk pulsamos en Enter y nos aparece el cuadro de diálogo software y actualizaciones en mi caso me tendría que venir a otro software y asegurarme de que esto queda totalmente desactivado todo cuando lo cierro, me da la posibilidad de recargarlo cuando le doy a recargar, como ves, me da un error al actualizar la antememoria y me da el mensaje de que peca client error quark, en fin le doy a cancelar y como ves, no he solucionado nada así que lo primero va a ser utilizar clear para limpiar la pantalla y vamos a utilizar este comando con el que vamos a eliminar source list pulsamos Enter ahora si volvemos a poner exactamente ese mismo comando al pulsar Enter nos dirá que no existe ¿de acuerdo? a continuación vamos a poner este otro comando que también nos va a permitir eliminar pero en este caso el list.d todos vamos a darle a Enter ya estarían todos eliminados todos borrados ahora con el siguiente comando vamos a abrir software y actualizaciones aquí tendremos que asegurarnos de en la primera pestaña la pestaña software de Ubuntu tener activados los que quieras yo en mi caso voy a activar como ves estos cuatro primeros no quiero de momento los códigos fuente pulsamos el botón cerrar nos dice que va a volver a recargar pulsamos en recargar y ya está ya habríamos terminado voy a limpiar la pantalla del terminal y ahora vamos a volver a hacer el comando que nos daba el primer error sudo apt-update ya está como ves ya tenemos solucionado el error de apt-get y hemos restaurado los repositorios espero que esta información te haya sido de ayuda si te ha gustado el vídeo dale like y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube infoductiva2 hasta pronto infonauta y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube